Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y hoy os traigo dos nuevas máscaras de cazadores que conseguí en Warlords of New York de The Division 2, por lo tanto otros dos cazadores a los que asesinar. Estas dos máscaras son drama y rarito. Pero antes de ir al vídeo, quiero recordaros que dejar vuestro like, compartirlo y suscribiros ayuda mucho al canal. Y si queréis ayudar aún más, en el banner tenéis los enlaces a Patreon, Paypal y miembros del canal. Dicho esto, no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos, que comenzamos. Conseguir estas máscaras va a ser algo muy sencillito, solamente tenemos que hacer un par de pasos. El primero es venirnos aquí muy cerquita de District Union Arena a una especie de mercado navideño que hay a su espalda, justo ahí, en la quinta. Aquí está el mercadito navideño o algo así, y tenemos que buscar un regalo navideño y abrirlo, y a ver qué nos van a dar. Pues ahí lo tenéis, una llave de generador. Pero vamos a necesitar otra, y para ello nos vamos a venir a este punto, al sur de la Casa Blanca y muy cerquita de la sede central del CCE. Cuidado que este es un poquillo más complicado de identificar, así que veniros exactamente a este punto y tomar de referencia el monumento a Washington y un árbol de Navidad que veréis como en el horizonte. Entonces nada, vais en dirección al árbol de Navidad, y vais a encontrar unas figuritas de cascanueces ahí apiladas, junto con bastones navideños, y otro regalito de estos pequeños. Ya solamente queda abrirlo y coger otra llave de generador. Estas llaves habrá que usarlas en alguna parte, ¿verdad? Pues bueno, los generadores nos los vamos a encontrar también un poquito al sur de District Union Arena, en otra especie de mercado navideño que hay en esta placita. El primer generador nos lo vamos a encontrar a la derecha, así que lo encendemos, para eso usamos la llave, una de las dos que hemos pillado. El segundo generador nos lo vamos a encontrar a la izquierda del escenario. De nuevo hay que encenderlo. Y ahora vamos a seguir unos cables amarillos que salen de los generadores, para darle a unas palanquitas que activarán unos altavoces. Si empezáis a oír estática una vez que le deis a la palanquita, es porque lo estáis haciendo bien. Vamos ahora al otro generador, a seguir también su cable, para activar otra palanca que también activará otros altavoces. Ya solo quedará darle a un botón para que salgan los dos cazadores y comience el espectáculo. Tengo que deciros que en teoría, de día, también deja interactuar con toda la parafernalia de estos dos cazadores. Pero nosotros nos aseguramos de hacerlo de noche por si acaso, no teníamos que repetir de nuevo todo el proceso. Pero en teoría, de día también debería de poder hacerse. Y los cazadores saldrán por ahí arriba, generalmente en medio, en cuanto pulsáis el botón. Y ya está, en cuanto acabéis con ellos, obtendréis por un lado la máscara de drama. Y por otro, la máscara de rarito. Así que hasta aquí el vídeo para conseguir estas dos nuevas máscaras. Espero que os haya resultado útil. Muchísimas gracias por verlo. Que tengáis un gran día. Y hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Chau!